horóscopo de sagitario para hoy miércoles 4 de agosto de 2022 no se esperan cambios en tu situación económica sagitario pero los tendrás ten paciencia te irá de maravilla y te felicitarán por tus buenas ideas en el trabajo te vendría bien delegar esas tareas que no estás en obligación de hacer en el amor tus relaciones van bien pero necesitas comunicarte más para mejorarlas no te preocupes tanto por los asuntos que no puedes resolver ahora mismo no te faltarán las oportunidades de salir con gente interesante y divertida sentimentalmente no tienes novedades de momento pero pronto llegarán muchas procura quemar por medio del deporte el exceso de energías y estarás mejor no te conviene hacer cambios radicales en tu estilo de vida en este momento aunque si tienes un buen momento para renovarte a fondo tanto física como mentalmente la salud de tu familia no es cosa de juego haz de tu casa un área libre de humo suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente